Yo no lo consigo olvidar Es una locura que evolucionará Yo he intentado que te vayas Pero esa locura me quiso devorar Y al final pude ver la luz Y al final yo te pude entender Quiero saber si es amor real O es una locura queriéndonos salvar Si recuerdo esas peleas que tuvimos Fue una locura Tomando el control Si Y al final pude ver la luz Y al final yo te pude entender Mmm 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 Y ya Ahora puedo ver Y al final Ya sé que ya No te importará No te importará Que al final Pude ver la luz Y que al final Te logre entender Quiero tu amor Quiero tu amor Ven a mí Junto a mí Solo en mis sueños Si ya lo sé No puede ser Quiero no más No puede ser No puede ser Nuestro es No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Gracias por ver el video.